¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando? ¿Estás filmando o no? ¿Estás filmando o no? Déjame ganar, déjame ganar Pasaron de riso ¿Ahora es en serio? No, no, la otra te dejaste No, 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 ahora sí intentaremos de nada Son los pasos de mi vida En tu vida Pasa un mejor año, pero no importa Igual somos pasos de vida Igual ¡Oh! Estaba fallado Inaguramos esto Me inaugura así Acuérdate No estoy machado ¡Ah! ¿Qué fue? ¡Ah, por qué idiota! ¡Andé! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!